¿Calificaciones escritas con sangre? ¿Una tiza convertida en una estaca de madera y un murciélago que se convirtió en un bolso? Eso significa que nuestra profesora es un vampiro. Descubre cómo hacer útiles escolares para vampiros en nuestro nuevo video. Era un día normal en la universidad, hasta que un vampiro sediento de sangre decidió absorber toda la energía vital de nuestro profesor favorito, el Sr. Kozang. Dame tu fuerza y juventud, barbudo, y tu lugar en el aula. El Sr. Kozang se debilita ante nuestros ojos. Profesor, ¿está bien? Estudiantes, su profesor decidió irse de vacaciones espontáneas. ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿Y qué está pasando? Prepárense para conocer a su nueva profesora. Es alérgica al sol. Tiene sus propias costumbres y útiles escolares especiales. Vierta pegamento blanco en un cuaderno con una cubierta arruinada. Pon una toalla de papel encima y presiona para hacer pliegues. Déjalo secar. Luego cúbrelo con pintura acrílica púrpura oscuro. Adjunta una piedra al centro. Pinta un patrón con pintura acrílica blanca y dorada. Cúbrelo con esmalte en gel azul en la parte superior. Seca la piedra con una lámpara para uñas. Engrega puntos con pigmento dorado. Cúbrelo con una capa superior. Y sécalo con la lámpara una vez más. Aplica un patrón con pegamento caliente negro alrededor de la piedra. Conozcan a su nueva profesora, la señorita Elsa. Gracias. Agregaré algunas decoraciones sombrías. Bien, estudiantes, comencemos la clase. Rosy, ¿qué hacemos? Rosy ha amado a los vampiros desde crepúsculo. Ya veo, es una fang. Alex, ya veo, es tonto. Y Holly viene de una larga línea de cazadoras de vampiros. Dame el espejo. Reflejemos el sol con él. Los vampiros no pueden soportar el sol. Pero el cuaderno de la señorita Elsa la protege del sol. Estos estudiantes son tan ingenuos. Y la señorita Elsa no se refleja en el espejo. Tiene sentido. Nuestra profesora es un vampiro. ¿Te has quedado sin ideas divertidas? Date prisa y echa un vistazo a nuestro nuevo canal Troom Troom Wow. Está lleno de ideas terriblemente divertidas, trucos y bromas. Sigue el enlace en la descripción y suscríbete a Troom Troom Wow. Nuestra profesora sedienda de sangre dice que vamos a tener un examen. Eso es tan cruel. Rosy sabe todo sobre vampiros. Pero nada sobre matemáticas. Mala suerte. Alex espera poder lograrlo. Confía en su intuición. Ahora veremos cómo funciona tu intuición mortal de sangre caliente. ¡Bú! Alex, eres tan crédulo. Dame tu examen. Lo revisaré con sangre. Saca un corcho de una botella decorativa. Ponle un alfiler y adjúntale una cadena. Ata una cinta negra a la cadena. Vierte tinta roja en la botella. Y ponle el corcho. La señorita Elsa está corrigiendo las pruebas con la sangre de los mejores estudiantes de Pensilvania. ¡Buen trabajo, Alex! Obtienes una A. Pero la calificación no hace feliz a Alex. Resulta que le tiene miedo a la sangre. ¡Ups! Eres tan sensible. Holly está decidida a luchar contra el vampiro. Señorita Elsa, este es su final. Holly, ¿crees que eres Buffy la caza vampiros? Bueno, buena suerte. Ya veremos, Holly. Primero, aprueba mi clase. Escribe el tema de la lección de hoy. Dietas de tipo sanguíneo. Rosy vino preparada para la clase. Su cuaderno está gritando, ¡muérdeme, vampiro! Divide una hoja grande de papel rojo en cuatro partes. Pon las hojas en una pila. Marca una línea en el medio con el lado rombo de un cuchillo. Dobla las hojas por la mitad. Haz agujeros con un punzón. Une las hojas con una grapa. Fija los dientes de vampiro de papel de espuma blanca a la cubierta. ¡Bien hecho, Rosy! Este es un cuaderno perfecto para mi lección. ¡Lo apruebo! Escribamos el tema de la clase en la pizarra. ¡Ups! ¿Alguien tiene tiza? ¿Yo? Esta es una tiza de madera especial para tu pizarra. Haz cortes triangulares en un tubo de cartón. Pega los bordes. Cubre el extremo inclinado con pegamento caliente. Recorta el borde con un cuchillo después de que se seque el pegamento. Pon tiza en el agujero y asegúralo con pegamento caliente. Afila la tiza. Colorea el tubo con pintura acrílica. Agrega detalles para que parezca una estaca de madera. Holly la caza vampiros está lista. Y ella llega a la pizarra con la tiza contra vampiros. Bienvenida, Holly. El tema de la clase son los problemas mundiales. Pero nuestro principal problema es la maestra vampiro que le teme a la pequeña estaca de madera. Mantén tu tiza lejos de mí, Holly. Tu intento de matarme falló. Vuelve a tu escritorio. Rosie tiene su propio problema. Cometió un error en su cuaderno rojo perfecto. Su amor por los vampiros hizo que sus letras se mezclaran. ¿Qué debería hacer? Rosie, puedes arreglarlo fácilmente con algo rojo. No, la sangre es demasiado. Oye, Rosie. Mira, tengo un corrector sangriento que puedes usar. Cubre el logotipo en un corrector. Agrega colorante rojo para alimentos. Escribe sangre en la etiqueta. Agrega gotas de sangre con esmalte de gel rojo. Cubre el fondo de la etiqueta con pintura negra. El sangriento corrector corrige todos los errores en papel rojo. Gracias, Alex. Me salvaste el cuello. Cuando quieras, Rosie. Gran idea, estudiantes. Al día siguiente... ¡Holly, despierta! ¿Pasaste la noche aquí? ¿Qué estabas haciendo? Holly, la caza vampiros, ha estado creando un arma perfecta durante toda la noche. Divide la arcilla en tres partes. Corta un clip de un marcador. Envuelve el cuerpo en arcilla. Dale forma al puño de una daga. Envuelve la tapa en arcilla y forma una cuchilla. Añade el mango de la daga. Deja que la arcilla se seque. Haz un corte a lo largo de la tapa. Y colorea la daga con pintura acrílica. Haz la hoja plateada y el mango dorado. Aquí viene la señorita Elsa. ¡Ah! Todavía están vivos y aquí. Bien, revisemos la tarea. Alex, comenzaré contigo. Aquí está. El momento perfecto. Holly apunta a la yugular. Oh, esto no es lo que piensa señorita Elsa. Es solo mi marcador. No tiene nada punzante. No lastimará a un vampiro. Mire, puedo usar esta daga para tomar notas. ¿Y qué es esta monstruosidad alada? Ella es Rosie la Batichica. Todos los vampiros aman a los murciélagos, ¿verdad? No, vete a casa y cámbiate. Bien, pero volveré. Rosie ha vuelto. Esta vez tiene un traje de vampiro elegante. Y su murciélago favorito se convirtió en una riñonera. Este es un gran atuendo para un estudiante vampiro. Moda oscura. Haz un recorte de riñonera con forma de murciélago de cuero sintético en vinilo negro. Usarás dos piezas como esta. También corta dos cabezas de murciélago. Aplica pegamento de tela al borde de la cabeza. Y pega ambas partes. Rellena la cabeza con algodón. Y pega el agujero. Arma el cuerpo de la bolsa. Pega una cremallera, una cinta de cinturón y una hebilla de liberación lateral. Adjunta la cabeza. Corta la piel del pecho y los ojos de papel de espuma blanco. Adjunta con pegamento de tela. Dibuja pupilas negras en el reverso de las piedras de vidrio. Adjúntalas a los ojos de espuma de papel. Buen trabajo, Rosie. Lo apruebo. Adelante. Un murciélago es el mejor amigo de los vampiros. Puede guardar tu teléfono y otros elementos. ¡Qué bien! Otro vampiro es lo último que necesitamos. Tenemos que vencerla, no amarla, chicos. Pero ella no puede detener a los otros estudiantes. Alex también trajo un objeto de vampiro a la clase. Este es un mini armario para una capa de vampiro. Pon un trozo de terciopelo rojo en una caja rectangular negra. Adjunta un pedazo de pincho de madera a las paredes. Usa pegamento caliente negro. Adjunta cuentas grandes a las puertas del armario para que sean menijas. Corta una capa de vampiro de una coma de borrar. Agrega un corte en la parte superior. Adjunta una foto al borrador. Dobla un clip para hacer una percha. Y ponlo en el borrador. Cuelga la capa del borrador en la capa del armario de papel. ¡Qué lindo! Un pequeño armario negro. Y tiene una capa borrador. Esta capa hace que todos mis dibujos sean invisibles. Alex, ¿puedo echar un vistazo? ¡Me encanta! Ese es un regalo para usted. Parece que Alex será el nuevo asistente del vampiro. Al día siguiente, lo mismo le sucede a otro grupo de estudiantes. Prepárense para conocer a la nueva profesora, la señorita Elsa. Por favor, entre, mi señora. ¿Están listos? Hola, clase. ¿Te gustaron nuestros útiles escolares para vampiros? Entonces comenta a continuación cuál te gustó más. Un corrector sangriento. Una capa en un armario. O una riñonera de murciélago. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de vampiros de Troom Troom.